Enhorabuena si has decidido ver la sexta y última parte de esta serie de vídeos dedicados a la gestión de contraseñas y en este último vídeo va a tener dos partes muy claramente diferenciadas. La primera va a ser cómo saber si nuestras contraseñas están en riesgo, si han sido expuestas, si se han hecho públicas en alguna filtración de datos. Vamos a ver ahora un ejemplo concreto. Y la segunda parte es por qué he elegido los programas que hemos analizado en vídeos anteriores, en qué cosas me he fijado y así dar una pista si en el futuro es necesario cambiar o elegir otra aplicación más o menos que podéis elegir. Vamos con un ejemplo en concreto. Este correo hoy es 23 de septiembre y me ha llegado este correo de una página web que es la que estoy registrado y que enseguida vamos a analizar y vamos a ver, en el que me dicen y me avisan. Me dice, el 25 de agosto del 2022 la aerolínea TAP Air Portugal ha sufrido un ataque y se han filtrado los siguientes datos. Se han hecho públicos la fecha de nacimiento, dirección de correo, género, nombre, nacionalidad, número de teléfono, dirección física, si te hace saludar por señor, señora, etcétera y lenguas, idiomas hablados. En este caso, como vemos, entre los datos que se han filtrado no están las contraseñas, pero aún así sabemos que va a haber, ya vamos a tener los hackers que han accedido a esta información, van a saber todos estos datos sobre mí y estos datos se van a poder utilizar para lanzarme ataques de phishing. Un ataque de phishing es cuando alguien, el atacante, el hacker se hace pasar por una empresa o un proveedor de servicios. En este caso, alguien podría falsificar un correo de TAP Air Portugal y en el momento en el que yo, por ejemplo, pongo en redes sociales que tengo previsto hacer un viaje a Portugal o cualquiera de los destinos de TAP Air Portugal y podría intentar mandarme un mensaje diciendo sobre su vuelo, sobre lo que sea. Yo publico en mis redes sociales que voy a hacer un vuelo, como digo, a Lisboa. Y si voy a Lisboa, hay muchas probabilidades, no es 100% seguro, pero hay muchas probabilidades de que vuelo con TAP Air Portugal. Si coincide que mi aerolínea es TAP Air Portugal y la persona que me escribe me facilita todos estos datos, probablemente no sospeche, al menos de primeras, que ese correo es una falsificación, sobre todo si utilizan todo el diseño, los logos y demás de TAP Air Portugal. Por eso, aunque en este caso la contraseña no se ha filtrado, pues aún así es importante saber que mis datos se han hecho públicos. Y esto nos va a pasar con mil páginas web. La cuestión, lo que yo siempre digo con las personas con las que hablo del tema, la cuestión no es si alguna vez van a obtener tus datos, van a conseguir tus datos, sino cuándo y de dónde los van a sacar, sobre qué. Pues mira, en este caso ha sido 25 de agosto TAP Air Portugal, pero igual que está eso, vamos a poder saberlo de, o sea, va a suceder en muchísimos otros lugares. Algo muy preocupante es que en el año 2001 hubo una colección de contraseñas llamada Rock You 2021, donde se publicaron 8.400 millones de contraseñas. Como indiqué en el primer, aquí sí que había contraseñas. En este caso, mi aviso de TAP Air Portugal, entre los datos que han obtenido, no está la contraseña. Pero aquí sí que hubo contraseñas. Y entonces sucedió lo siguiente. Vamos a imaginar que, perdón, vamos a imaginar que en este ataque, vamos a imaginar que en el hackeo a TAP Air Portugal también se hubieran incluido las contraseñas. Vamos a imaginar que yo uso la misma contraseña para todo. Pues claro, en cuanto tenga alguien que tenga mi correo y alguien que tenga mi contraseña, va a intentar entrar en los servicios más populares. Como ya dije en el primer vídeo, va a intentar entrar en Facebook, va a intentar entrar en Gmail, va a intentar entrar en Instagram, va a probar todos los bancos, si sabe que soy español, va a intentar, va a probar todos los bancos españoles a ver si sonará la flauta. Porque, como digo, si usamos la misma contraseña para todo, pues, ¿por qué no voy a probar? El problema es que normalmente estos robots de contraseñas casi siempre o los utiliza un solo hacker en su intimidad para aprovechar esa información o se venden en el mercado oculto negro de la red oculta, de la web oscura. Pero en ocasiones, como sucedió en el 2021, lo preocupante es que esta información se hizo pública. De hecho, es relativamente sencillo descargar este archivo de 100 gigas. Yo, de hecho, lo descargué y lo pude ver. Y eso ha hecho que desde hace unos años, desde el 2021, pues, hackers de pacotilla, que no tienen ni idea de cómo entrar en un sistema, ya tengan millones de correos, usuarios y contraseñas. Y utilizar esa información, pues, como digo, para intentar cometer otra serie de delitos con esa información que es real. Eso, por cierto, parece ser que es lo que ha pasado en este caso. Porque nos indica que ransomware es cuando piden un rescate por la información. Es decir, accedo a tu ordenador, bloqueo el ordenador y te pido una cantidad de dinero a cambio de desbloquearte el acceso a ese ordenador. La historia está en que después esa información se ha filtrado a la web de forma pública a través de la web oscura. La web oscura, no todo el mundo sabe acceder a ella. Una cantidad relativamente reducida de personas, pero es público. Es decir, cualquier hacker sí que tiene acceso a esa web y esa gente va a tener esa información. Como decía, el peligro está en que si alguien me escribe y me indica datos muy personales, me va a hacer creer que en lugar de haber hackeado, en este caso, Tapperland Portugal, voy a creer que me han hackeado mi propio ordenador. Por ejemplo, después de la brecha de seguridad que hemos comentado antes del Rock You 2021, a las pocas semanas yo recibí un correo indicándome que me habían grabado viendo pornografía a través de mi webcam y que tenían en paralelo las imágenes que había visto y las imágenes de la webcam, de tal manera que se podían ver mis reacciones ante ese porno. Y me mandaban mi correo electrónico y una de las contraseñas que yo realmente, efectivamente, había utilizado. En este caso, pues yo tenía clarísimo que yo no era, así que, bueno, pues me quedé muy tranquilo y sabía que era un correo completamente falso. Yo ya sabía la filtración del Rock You 21, así que también me esperaba que podía llegarme cualquier correo, pero como digo, una persona que no entienda o que no sepa toda la información que he estado contando en este y otros vídeos, al ver un correo con su contraseña de verdad, con su correo de verdad, y si además te añaden, como digo, y si además te añaden otros datos personales como tu dirección física, número de teléfono, etcétera, idiomas que puedes hablar. Si alguien te manda toda esa información, puedes llegar a creer realmente que han entrado en tu ordenador, que te están espiando, que han activado tu webcam y que tienen toda esa información. Entonces te hacen un chantaje y te dicen, oye, pues en mi caso no me acuerdo cuánto pidieron. No me acuerdo cuánto me pedían. En bitcoins, pues como digo, alguien que no entienda de todo esto puede sentir que tiene verdadero peligro y puede acceder a ese chantaje y a realizar el pago. Esta web, Have I Been Found, me encanta porque tiene dos opciones. Uno, podemos introducir aquí en este buscador nuestro correo electrónico y nos va a indicar en todas las brechas que ha aparecido nuestro correo electrónico. Aquí, como podéis ver, tenemos dos columnas. Estas son las más recientes. Como os he estado enseñando, el correo de la fuga de Tapper, pues ha sido, ya digo, a mí me ha llegado el correo hoy, 23 de septiembre, por lo tanto aparece, estoy haciendo el vídeo hoy, así que aparece en primer lugar. Vemos cómo hay otras empresas, algunas no las conoceremos, pero seguro que Twitter sí lo conocemos todo el mundo. Aquí ha tenido una filtración de más de 6 millones y medio de cuentas, un porcentaje relativamente pequeño para el tamaño de usuarios que tiene Twitter, pero bueno, que veáis que todo tipo de empresas, incluso las empresas más grandes y que gastan más en seguridad también tienen filtraciones. Fijaos cómo hubo una filtración de Facebook que está entre las más grandes de la historia, donde se filtraron 509 millones de cuentas y de usuarios. De hecho, después de esta filtración, personalmente yo sí que he notado un aumento bastante notable de los correos de spam, de correos basura, desde esta filtración. Porque, claro, ya digo, evidentemente te llega la información. Creo recordar que tenía el teléfono porque en su momento lo metí como método de validación o comprobación de la cuenta y ya desde entonces, sobre todo las llamadas, nunca me hayan llamado para spam y desde entonces las sufro. Sufro un montón de llamadas. Hoy mismo, por ejemplo, ya me han vuelto a llamar. Como decía, podemos introducir aquí nuestro correo y nos va a dar todas esas filtraciones. Por ejemplo, voy a meter el lugar del mío. Vamos a meter uno de prueba, Bill Gates, arroba Microsoft. Microsoft, si le damos aquí a buscar, nos indica que este correo ha estado registrado en 74 páginas web que han sufrido brechas de seguridad. Si vamos bajando, vamos a encontrar estas brechas, incluidas empresas, como digo, de mucho renombre y conocidas por la mayoría, como pueden ser Adobe. Canva sufrió también un ataque de seguridad muy famoso en el 2019. Y los que seáis maestros como yo, pues ojo, porque Canva es una web muy utilizada para hacer diseños, como digo, por muchos maestros. En este caso sí que saltaron las contraseñas. Bien, no sigo. Vamos a imaginar que yo me encuentro con esto. Me encuentro, descubro que todas estas páginas web han sufrido ataques y mi información se ha expuesto. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Pues lo primero que debería hacer es entrar en esta página web y solicitar un cambio de contraseña para modificarla, para cambiarla y tener una distinta. En el caso de la filtración de Tupper, pues me vendría aquí a Login y en Login, bueno, no sé por qué carga en inglés, pero bueno, da igual, nos vendríamos a recuperar tu contraseña o cambiar tu contraseña. Entonces, lógicamente, en cuanto he visto el correo, antes de grabar este vídeo, lo primero que he hecho ha sido entrar a modificar mi contraseña, a pesar de que, como os he enseñado, no era uno de los datos que, en teoría, o según la información, no era uno de los datos que se había filtrado. Vale, muchas veces las propias empresas, por tema de prestigio o por tema de transmitir confianza, nos van a mandar directamente el correo informándonos de que han sufrido un ataque y que, por nuestra seguridad, nuestra contraseña se ha deshabilitado, se ha cancelado y nos obliga a cambiar contraseña en el siguiente reinicio. En este caso, como digo, Canva fue serio y notificó a los usuarios y nos dio la opción a, bueno, realmente nos obligó a modificar la contraseña en el siguiente acceso. Otra web no lo van a hacer. Por eso, como digo, es importante en un primer paso comprobar en qué página web ya se ha filtrado nuestros datos, nuestra información y el segundo paso que yo le recomendaría a todo el mundo es subir arriba al apartado Notify Me, notificarme, y aquí, como vemos, si ya hemos puesto el correo abajo va a aparecer ya relleno automáticamente, indicamos que no somos un robot y pincharíamos en Notificarme. A partir de ese momento recibiréis un correo como este cuando vuestro correo electrónico salte, o vuestro teléfono, salte en una filtración de datos. Si tienes una cuenta de Google, también hay una forma muy sencilla de comprobarlo, que es entrando en tu cuenta, entrando en gestionar tu cuenta de Google y en la portada tienes un apartado que aparece casi siempre que son sugerencias o consejos de seguridad, que podemos entrar aquí. Si esta casilla, este recuadro no aparecerá aquí, pues no hay ningún problema porque entrando en la columna izquierda en seguridad, también tenemos aquí consejos de seguridad para ti. Si revisamos los consejos de seguridad, le damos a comprobar tus contraseñas y también te dirá información de tus contraseñas. Te va a indicar si tu contraseña se ha hecho pública, te va a decir en cuántas páginas web estás usando la misma contraseña y otra serie de recomendaciones que, una vez que ya tenéis vuestro gestor de contraseña, como hemos visto en vídeos anteriores, pues no debería suponer un gran problema. Esta misma información podemos verla también si tenéis un teléfono de iPhone. Tenéis un teléfono de iPhone, también se puede ver de manera muy sencilla. Nos vamos a ajustes. En ajustes elegimos contraseñas, que está aquí abajo. Y una vez que cargamos contraseñas, en la parte superior nos van a aparecer las recomendaciones de seguridad. Y aquí, como veis, nos va a revisar todas las contraseñas que hemos guardado en Safari. Es decir, aquí Apple nos va a recomendar sobre aquellas contraseñas que él conoce. Si nunca hemos usado esa contraseña en Safari, tanto en el teléfono móvil como en una tableta o como en un Mac, si nunca hemos, como digo, registrado o guardado esa contraseña, pues evidentemente no nos va a poder avisar. Lo mismo sucede con Google. Las opciones de seguridad que hemos visto con Google pasa exactamente lo mismo. Y cambiamos de temática. Cerramos ya el apartado de saber si he estado en peligro y vamos a por qué elegí Kipass, qué tiene de especial Kipass y el resto de aplicaciones basadas en Kipass que hemos elegido en los vídeos anteriores para los distintos sistemas. Antes de continuar a hacer el mismo recordatorio que hice en el primer vídeo, no soy un informático, no soy experto en seguridad, solo soy un usuario más o menos avanzado. Aplico lo que creo que es sentido común y los conocimientos que yo tengo. Comparto porque hago el vídeo y lo comparto esta información con la mejor de las intenciones y toda mi buena fe, pero no puedo garantizar o asegurar al 100% que todo lo que yo voy a decir está libre de riesgo, es seguro o que no hay ningún método mejor. Así que, repito, aunque lo hago con buena fe y creo que lo que hago es correcto, pues no os fiéis al 100%. La principal característica que tiene Kipass y lo podemos ver aquí a la derecha, este símbolo significa que es un software certificado de código abierto. Hay que entender y saber muy bien qué es código abierto y código cerrado. Voy a intentar no extenderme mucho, pero tiene que estar claro. Si yo desarrollo una aplicación, un programa, cualquier tipo de software y creo que he hecho algo que tiene potencial, que creo que puedo ganar dinero con él, nuestro instinto, nuestra primera reacción va a ser protegerlo, hacerlo privado. ¿Cómo se hace privado? Un desarrollador de un software cerrado, como puede ser, por ejemplo, Office, las aplicaciones de Word, PowerPoint, etc. Son aplicaciones cerradas. El propio Windows es también de código cerrado, Mac OS también es un sistema operativo cerrado. ¿Qué significa eso? Que los usuarios no podemos saber exactamente qué hace esa aplicación, ese programa o ese sistema operativo. Por ejemplo, si a mí Windows me dice que no me espía y que no le manda a Microsoft, a Microsoft no le manda información sobre mí, yo me lo tengo que creer porque no se puede saber, no puedes entrar en las tripas, en las entrañas y ver qué hace ese programa porque ese código está encriptado, ese código está protegido, precisamente para proteger un derecho intelectual industrial. Microsoft, en este caso, quiere proteger su diseño, sus ideas y lo encripta, lo protege, lo hace de manera oscura y de esa forma solo ellos saben lo que hace la aplicación. Entonces tenemos dos problemas, como digo. En primer lugar, que tiene que haber una confianza en el desarrollador. Me tengo que creer que lo que me dice es cierto. Me tengo que creer que si dice que no me espía, me lo tengo que creer porque no lo puedo comprobar. En segundo lugar, si hay un fallo de seguridad, las empresas que se dedican a la seguridad y tienen software cerrado, muchas veces, para salvaguardar su reputación, callan, no hacen público los fallos de seguridad y tratan de repararlos en silencio. Repito, para proteger sus intereses comerciales. Siempre, hombre, no siempre, hay empresas que sí que dan el primer paso y que quieren esa valentía de decir cuidado que me han hackeado, lo comparto como diciendo soy una empresa responsable que si tengo problemas lo comparto, pero eso no sucede siempre. ¿La alternativa cuál es? Pues lo que sucede con Kipass. Kipass es un software, lo contrario, no es cerrado, es abierto. ¿Qué significa? Que si eres un informático, si eres alguien que sabe programar, que conoce código, puedes descargar de su página web el código fuente, puedes leer exactamente cómo está programado tu programa, en este caso Kipass, y puedes saber qué hace y puedes comprobar o verificar si la aplicación hace realmente lo que te está prometiendo. Ejemplo, cuando hacemos una contraseña con Kipass, sabemos que la genera de forma aleatoria. ¿De verdad? ¿Es aleatoria esa contraseña o sigue algún patrón que el desarrollador podría comprobar? Bien, pues en este caso, si yo fuera informático, que ya he dicho que no lo soy y yo no puedo hacer estas verificaciones, por eso decía que toda la información que yo dé, cuidado, la hago hasta donde yo sé y con mis mejores intenciones, pero yo no puedo comprobar que todo esto sea cierto. Pero sé que otras personas sí, porque además, por ejemplo, si nos metemos aquí abajo en el apartado Awards, Premios, vemos como distintos institutos y instituciones dedicadas a la seguridad, ellos sí que tienen la capacidad de analizar este software, sí que tienen la capacidad de comprobar su nivel de seguridad y su nivel de fiabilidad y si es cierto todo lo que promete y como vemos, pues tiene muchos reconocimientos y premios, repito, incluyendo algunas instituciones oficiales de análisis de seguridad. Como decía, si nos vamos al apartado de descargas, abajo del todo tenemos una sección que es Source Code o código fuente. Aquí, si yo descargo esto, como ya he repetido, puedo ver exactamente cómo está hecha la aplicación. ¿Y qué sucede además? La aplicación KeyPass, al ser una aplicación gratuita y de código abierto, ¿cuántas miles de personas pensáis que habrán comprobado? Es decir, yo no tengo la capacidad de comprobarlo, pero si yo fuera informático y quiero elegir un almacén de contraseñas, lo primero que voy a hacer es comprobar o verificar que esa aplicación es segura. Bien, esa comprobación la hacen miles de personas por todo el mundo, porque si juntamos a todos los informáticos y programadores de todo el mundo, nos vamos a encontrar con que hay miles de personas revisando todos y cada uno de los apartados del software. ¿Eso qué beneficios genera? Uno, si hay algún fallo se va a localizar rapidísimo, porque hay miles de ojos revisando la aplicación. En cuanto salte un fallo de seguridad, alguien lo va a avisar y va a decir cuidado, esto hay que arreglarlo. Además, tener en cuenta que como decía, los usuarios informáticos que utilizan Kipa son los primeros interesados en que el software que ellos utilizan sea seguro. En segundo lugar, muchas veces hacen sugerencias y entonces dicen oye, estoy utilizando la aplicación y me he dado cuenta de tal cosa, ¿por qué no lo mejoramos? Y entonces esos mismos programadores que analizan, que revisan el código a menudo también hacen colaboraciones, contribuciones y añaden sus códigos, con lo cual al final resulta que este tipo de paquetes de aplicaciones son el resultado de la colaboración, si es un paquete popular como Kipas, va a ser el resultado de la colaboración de miles de usuarios, de miles de programadores. Eso hace que la aplicación tenga un nivel de fortaleza muy alto, repito, porque los primeros interesados en que esta aplicación se asegura son los propios usuarios que son informáticos y lo conocen. Entonces, como decía, el primer requisito que yo le pondría a una aplicación de seguridad, porque hay otra serie de paquetes que te puede interesar más o menos, por ejemplo, si yo utilizo Office pero usando alguna aplicación le bloqueo el acceso a Internet, pues yo puedo estar más o menos, bueno, más o menos no, puedo estar tranquilo de que ninguna información que yo use en mi ordenador se va a filtrar. Simplemente le bloqueo y le digo, no, Office no puede tener acceso a Internet. Pero en el caso de un programa de seguridad de una aplicación que va a guardar todas mis contraseñas estamos hablando de una aplicación que requiere una especial delicadeza con respecto a la seguridad. Dicho todo este rollo, ¿significa que otras aplicaciones o otros programas, otros servicios cerrados no son seguros? No, pueden ser también muy seguros y perfectamente válidos, pero si puedo elegir, yo voy a elegir software abierto. Ejemplo, la web que hemos visto antes de Have I Been Found? Si os dais cuenta está patrocinado por una empresa de seguridad que se llama One Password. One Password invierte muchísimo en publicidad. De hecho, los usuarios de iPhone, de Apple, me extrañaría muchísimo que en alguna ocasión no hayáis visto publicidad de One Password y estoy prácticamente, yo no lo he buscado, pero estoy prácticamente seguro que si lo buscas en la App Store os va a aparecer entre los primeros resultados. Es un gestor de contraseñas que está en la nube y bien, también, bueno, no lo he comprobado si es de código abierto, ahora que lo dijo. Bueno, como decía, One Password no es de código abierto, sin embargo, sí que le pagan a diversas empresas de seguridad para que le hagan pruebas a distintas, como digo, empresas, institutos, hacen contratos con ellos para que pongan a prueba su aplicación, traten de localizar fallos y también que verifiquen o que certifiquen, que avalen que las medidas que lo que promete One Pass efectivamente se lleva a cabo. En este caso, como digo, no estaría la aplicación One Password no estaría revisada por miles de personas, sin embargo, sí que está revisado por equipos de profesionales en seguridad. Por eso, como comentaba, el hecho de que sea de código cerrado no significa necesariamente que sea malo, pero como decía, yo sí que prefiero el código abierto. La segunda cuestión que yo siempre comprobaría, o bueno, comprobaría no, compruebo o reviso de una aplicación es no solamente que sea de código abierto, sino también es muy importante que sea un proyecto activo. Eso significa que tenga actualizaciones y me he cambiado de sitio, perdonad, vuelvo otra vez al inicio. Si vamos a equipas, si es una aplicación que lleva dos años, tres años sin actualizarse, de entrada no la voy a instalar porque si ha habido algún fallo de seguridad, lleva más de dos años sin corregirse. En el caso de equipas, vemos como es un proyecto que está bastante vivo. Ha tenido una actualización el 9 de septiembre del 22, otra el 6 de mayo, otra el 9 de enero, otra el 2 de enero y bueno, podríamos ver cómo sigue actualizándose. Bueno, aunque esta versión era la 1.40. Si vamos a las descargas, como decía, y vamos a las aplicaciones que hemos estado viendo, si elegimos equipas de X, que fue la primera que vimos para Android, aquí tenemos el repo o repositorio y nos vamos a un repositorio, voy a ir al inicio, que se llama GitHub. Bueno, vamos aquí al inicio, pensamos, pinchamos, perdón, aquí arriba a la izquierda tendríamos el desarrollador, el nombre de usuario que inicia el proyecto y aquí a la derecha tendremos el nombre del proyecto. Si pinchamos aquí nos lleva a la página de inicio. Este icono de este gatito, como digo, prestarle atención porque a día de hoy, en 2022, la inmensa mayoría de proyectos están alojados en esta web que se llama GitHub. Antiguamente, antes de GitHub, el más popular era donde está alojado precisamente equipas y recordáis cuando descargamos esta versión para Windows que hago esta página de South Forge. South Forge también es una web de soporte o de apoyo a proyectos de código abierto que le proporciona alojamiento, un lugar de descarga para subir archivos y gestionar versiones a proyectos de código abierto. Ya digo, hasta la llegada de GitHub, South Forge era probablemente el repositorio más popular o más famoso. De hecho, fijaos como incluso South Forge tiene aquí una opción para sincronizar proyectos de GitHub con South Forge. Bien, vamos al lío. Una vez que yo llego aquí a la página principal del proyecto, en este caso keypassDX, yo me fijaría rápidamente en dos cosas. Primero, en el apartado que hay aquí a la derecha que son releases. Como decía, si encuentro un proyecto que no se ha actualizado recientemente, directamente lo descarto. Vemos que la última actualización es del 2 de junio, es decir, hace unos 3 meses, 4 meses. Si pinchamos en releases, vemos como hemos tenido una versión de hace 16 días, pero en este caso es una pre-release, es una versión de prueba, es una beta. Eso significa que esa versión probablemente tenga fallos, errores, etc. Estas versiones son útiles para programadores, pero para el usuario final, para gente normal y corriente como nosotros, no es recomendable. Pero si seguimos, vemos como hay una el 2 de junio del 22, otra el 11 de mayo, otra versión el 19 de abril, otra el 15 de abril, otra el 14 de abril, es decir, este proyecto tiene bastantes actualizaciones, tiene bastante movimiento, es un proyecto, digamos, vivo. Por lo tanto, a mí en ese sentido me proporciona confianza. Si pasa el tiempo, vamos a imaginar que yo sigo usando esta aplicación, pero pasan 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año y no se ha actualizado, yo ya empezaría a buscar alternativas. Un año sin actualizaciones, uy, cuidado, el proyecto por los motivos que sean se ha parado, yo buscaría, como digo, alternativas. Además de la frecuencia de actualizaciones, otro detalle en el que me fijaría es el número de colaboradores o contributors. Vemos como en este caso tenemos 197 colaboradores, es decir, hay o ha habido 197 personas programadores que han revisado el código y que han hecho o han escrito código nuevo para esta aplicación. Y en el último aspecto en el que yo me fijaría, como hemos hablado antes, es la licencia para confirmar o corroborar que el proyecto es de código abierto. Bueno, aquí al tener acceso a los archivos se puede ver claramente que es de código abierto, que se puede ver el interior de los archivos, pero también la licencia en ocasiones nos lo va a garantizar. En este caso entramos en una licencia GPL, la versión 3.0, pero bueno, en cualquier caso todas las licencias GPL, como podéis ver, te dan acceso completo al código fuente. Bueno, luego ya podemos entrar en multitud de detalles y matices de las distintas licencias, pero como digo, la licencia GNU o la licencia GPL son licencias como digo, que te dan acceso al código fuente. Si buscamos el, perdón, que había quitado la página, si buscamos las otras aplicaciones que hemos analizado o cubierto en otros vídeos, vemos como teníamos KeepAsium para iPhone, KeepAsium aquí más abajo en la página principal nos indica que es una aplicación de código abierto y aquí tenemos el acceso a ese código. Nuevamente nos va a llevar a un proyecto de KeepAsium. En este caso vemos como solo tenemos cuatro colaboradores, lo que en principio me tiraría un poco para atrás, sin embargo, bueno, lo digo ya directamente, el resto de opciones son todavía peor, entre comillas. Vamos a ver Strongbox, Simpacks, Parwits, Icapass, Passdrop, Kipass, vale, todas estas que tenemos en teoría para iPhone, para iOS. Esta aplicación podría ser un buen candidato pero la descarté simplemente por el precio, me parece que con otras opciones como KeepAsium me parecía que el precio era excesivo, así que, bueno, ya digo, no he revisado más pero bueno, aquí tenéis también el proyecto en GitHub y también se podría revisar, bueno, en este caso fijaos que solamente hay dos colaboradores pero el resto, como digo, es bastante peor. En este caso el enlace nos va a llevar no a la web de código abierto con lo cual ni siquiera sabemos que es de código abierto nos lleva a la Play Store pero simplemente con ver la versión del historial vemos que esta aplicación no se ha actualizado desde el 2017 descartada, esta no se ha actualizado desde el 2016 descartada, esta no se ha actualizado desde el 2017 también descartada y Kipass sí que se actualizó hace unos cuantos meses pero no es de código abierto con lo cual también la descarto. Así que, como digo, simplemente por eliminación pues me quedo con Kipass y no se ha actualizado aparte de que no haya muchos colaboradores si entramos en las versiones en releases vemos como sí que hay actualizaciones hace 19 días el 17 de agosto el 22 de junio el 5 de junio 19 de mayo 25 de mayo es decir, a pesar de ser un proyecto con pocas personas implicadas se actualiza bastante el hecho de que haya pocas personas perdón también tiene una explicación muy sencilla y es que si recordáis Kipassium era una aplicación de pago por lo tanto las personas que desarrollan este proyecto pues son las personas que trabajan en la empresa mucha gente dirá no voy a colaborar en este proyecto si yo luego no lo puedo obtener de forma gratuita y encima le estoy dando mis conocimientos a una tercera empresa para que otra empresa se enriquezca con mis conocimientos y con mis aportaciones lo siento pero no por eso digo que en este caso el hecho de que haya cuatro colaboradores pues quizá tampoco es tan malo en cuanto a la licencia si vamos a ver licencia de nuevo nos encontramos con una licencia GNU General Public License si buscamos Source Code vemos como una de las condiciones es que recibes el código fuente y puedes acceder a él nuevamente si volvemos al proyecto aquí tendríamos los distintos archivos que te dan acceso al código fuente y bueno pues podríamos hacer exactamente lo mismo con otras aplicaciones ya digo por no hacer el vídeo muy largo simplemente vamos a ver Keepass XC en este caso nos vamos a la sección de descargas aunque aquí abajo ya nos indica que el código abierto lo tenemos en un repositorio GitHub con licencia GNU lo cual ya nos está certificando ese código abierto pero bueno vamos a verlo pinchamos en Download nos vamos a Source Code código fuente y aquí es donde tenemos las distintas versiones en GitHub una vez más cargamos en GitHub nos ha llevado directamente a las versiones podemos ver que se actualizó el 6 de abril 21 de marzo además aquí fijaos como en la descripción de la actualización es muy detallado te indica exactamente todos los cambios que ha habido entre cada versión aquí ya saltamos a 2001 antes no me he fijado si esta es 2022 fijaos como hubo un salto de un año entero en el que no hubo actualizaciones si vamos a la página principal del proyecto vemos que en este caso colaboradores ha habido 316 lo que significa que es un proyecto que ha tenido o tiene bastante interés por parte de la comunidad de desarrolladores y en cuanto a licencias pues vemos que aquí hay una mezcla bastante importante de licencias pero bueno revisándolas de una en una encontramos que efectivamente aunque son licencias distintas sigue siendo código abierto podemos seguir entrando podemos seguir viendo todos los cambios que se han realizado y bueno pues ahora sí esto sí que sería todo toda la parte que yo quería comentar espero que estos vídeos os hayan dado un empujoncito en vuestra primero en vuestro conocimiento acerca de la seguridad relativa a las contraseñas y en segundo pues todas las herramientas y la información necesaria para poder usarlas y subir un poquito vuestro nivel de seguridad nada pues espero que os haya gustado que sea de utilidad y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima